Hola chicos, hoy os voy a hacer un vídeo en el que se titula Questions and Answers ¿Sabéis como se me ocurre hacer este vídeo? Pues porque yo sigo a muchos youtubers y entonces yo ya pensé, pues podría hacer este vídeo o tal, y entonces yo ya subí una foto a mi Instagram pidiéndoos que me hicierais preguntas, y entonces me hiciste ya muchas preguntas y entonces ya llegó el momento de poderlo hacer porque sin preguntas no lo hubiera podido hacer, ¿y sabéis cuántas me llegasteis a hacer? ¡31 preguntas chicos! De verdad, muchísimas gracias por hacerme tantas preguntas, y entonces ya, ¡comenzamos! Nadia Navarro, guión bajo, guión bajo, me pregunta, ¿harás alguna quedada pronto? Pues Nadia, ¿sabes lo que te voy a decir? Que no, porque yo tengo poquísimos suscriptores y entonces tengo que tener muchísimos para poder hacer una quedada, ¿vale? A mí me encantaría, ya te lo digo, pero no puede ser Silvius me pregunta, ¿tienes novio? Pues ¿sabes qué te diga? Pues no, no tengo novio, ¿vale? La segunda pregunta de esta chica, ¿te gustaría tenerlo? Pues en realidad me da igual, si surge bien, si no surge también bien Cuando surja, pues me irá muy bien, eso espero ¿Y por qué? Pues no lo sé, pues para... Que me ocurran cosas nuevas, discurrir cosas nuevas, probar cosas nuevas, ¿sabes? ¿Qué usas para editar tus fotos de Instagram? Pues... Uso los filtros de Instagram, hija mía No es que use ninguna aplicación en concreto Y eso... Tampoco es que estén tan guay mis fotos Son los filtros de Instagram, normales y corrientes, ¿vale? Sergiete, guión bajo mv, me pregunta ¿Para cuándo un vídeo de jardinería? Pues no lo sé, hijo mío, no lo sé, porque... Todavía no sé lo suficiente para poder hacer vídeos de jardinería, ¿sabes? Entonces... Continuamos... Con... Ailas... Ailas Sánchez Aila Sánchez, guión bajo ¿Te gustaría ir al Masterchef? Pues claro que me gustaría Pero... Ya he pasado de la edad Porque creo que se puede a partir de los 10 años hasta los 12 Y yo tendría que esperarme hasta los 18 Podría el año que viene ya Pero... Eh... No sé si querría Porque ni ganaría O sea que para qué ir, pero bueno Roberto... Li... Li... Ligo... Red... Me pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de tu pueblo? Pues lo que más... Lo que más me gusta son los jardines... Todo en general, pero lo que más... Eso, ¿vale? ¿Vale? Alex... Barceló 16 Me continúa preguntar... Es una pregunta que me ha preguntado Roberto, ¿vale? ¿Y lo que menos... ¿Qué te gusta de tu pueblo? Pues... Lo que menos que la gente... Tire las basuras fuera del contenedor... ¿Vale? Seis... Lucía... A ver... 22... Me pregunta... ¿Cómo te gustaría que fuese tu novio ideal? Pues... Es que yo en concreto no tengo ninguna idea de cómo me gustaría que fuera A mí me da igual... Con tal de que sea buena persona me conformo, ¿sabes? Y eso... A continuación me pregunta esta chica... ¿Alguna vez te han visto fans por la calle? ¿Y te han hecho fotos o grabado? Pues... Sí... Sí me han visto fans por la calle... Pero esas dos chicas que me vieron... Solo... Me decían... Un autógrafo se habla... Un autógrafo... Me llamaban, ¿sabes? Pero... Que yo no soy famosa... Para... Para que me pidan esto... Y solo lo hacían para raírse de mí... Y una vez... La segunda historia que os voy a contar... Una vez yo volvía de un sitio en bicicleta, ¿no? Y entonces... Me adelantaba un coche... Y... Y una persona... Estaba por el cristal trasero del coche... Haciendo así algo con el vídeo... Con la cámara... Yo creo que me estaría grabando... Pero bueno... Yo no sé a qué fin me hace eso... Pero bueno... De verdad... Otra pregunta de esta misma chica... ¿Te gustaría salir entrevistada en el hormiguero? Pues, ¿sabes qué? Sí me gustaría... Pero si fuera solo famosa... Porque yo no soy famosa... ¿Comprendes? Serta... Punto guión bajo Aguilera... Que esta chica es mi hermana... ¿Vale? Me pregunta... ¿Cuál es tu mayor sueño? Pues mi mayor sueño... Es sacarme... El título de jardinería... Que estoy estudiando... Que es una PCPI... Que las PCPI... No aceptan a cualquiera... Aceptan a gente que tiene una minusvalía... Que le cuesta estudiar... Y estas cosas... ¿Vale? Y si no... Así metería todo el mundo... Porque es muy fácil... Aprobarlo... ¿Vale? Y a mí me está yendo bastante bien... Y eso... Ese es mi sueño... Y llegar a trabajar de eso... Y ya está... Hija mía... Te doy un besico... ¿Vale? ¡Mua! Siguiente... Patricia... Forcada... Guión bajo... Me pregunta... ¿Qué estás estudiando? Pues... Estoy estudiando jardinería... Te voy a explicar... Que ya me está doliendo la garganta... ¡Madre mía! Este trabajo... Es muy fácil de conseguir... De jardinería... Ser... Bueno... Trabajar en eso... ¿Vale? De jardinero... Jardinera... Lo que sea... Y... Y es un mundo muy bonito... El mundo de la jardinería... De saber... Nombres de árboles... Plantas... Es muy bonito... Está muy bien la verdad... Pero bueno... A probar nuevas cosas... Hay que seguir probando cosas... ¿No? La siguiente pregunta... Es de... Olach... Punto... Zabarleta... ¿Dónde has aprendido a cocinar tan bien? Pues yo aprendí... En una escuela de hostelería de Zaragoza... Que es el Instituto Miralbueno... ¿Vale? Estuve un año... Era una formación profesional básica... De hostelería y restauración... Dos cosas a la vez... Y eso lo quería... Hostelería... Pero si hay otra cosa... Mejor... Madre mía... Que dolor de garganta... Porque... La restauración... Eso... Que es para ser camarero... Dedicarte a su oficio... Está muy bien... Porque así vas aprendiendo... Más cosas... De cómo servir al cliente... Cómo le gusta tal... Y estas cosas... ¿Vale? Me... Mary... Ya... Me pregunta... Te cortas tú el pelo... Pero vamos a ver... Hija mía... ¿Cómo se te ocurre preguntar esto? ¿Cómo me voy a cortar yo el pelo? Yo me haría una escabechina... Para cortarme yo el pelo... Es lo que te digo... Pues me lo he cortado a mi peluquera... Es una gran peluquera... ¿Eh? Y desde aquí... Carolina... Te doy un saludo muy fuerte... Porque me encanta... Como me cortas el pelo... ¿Vale? Y todo esto... Te quiero mucho... ¿Eh? Mua... A ver... Guión bajo... Irene Juanjo punto... Guión bajo... Me pregunta... ¿Por qué... ¿Por qué decidiste crear... Un canal en YouTube? Mmm... Pues esta pregunta es interesante... ¿Eh? Pues... Porque... Un día hice un vídeo... Y se me ocurrió subirlo... Y así ya... Continúo mi mundo de YouTube... Y ya... Ahora ya sigo subiendo vídeos... En realidad... Es una experiencia muy buena... Si hay gente que llega a trabajar de esto... Y está muy bien... A mí... Me entretiene mucho... Me divierte... Está muy bien... De verdad... Si queréis haceros un canal... Porque... Es una experiencia... Pero súper chula... ¿Vale? Siguiente... Andrea Zaldívar guión bajo... Me pregunta... ¿Te ha cambiado mucho la vida... Desde que empezaste con YouTube? Eh... Pues no... No me ha cambiado nada la vida... Prácticamente... Lo que me ha cambiado... Es que... Estoy todos los fines de semana... Haciendo vídeos... Y... Ya está... ¿Vale? Siguiente pregunta... Nadia... Navarro... Me pregunta... ¿Qué es lo que más te gusta... De tus fans? Mmm... Pues lo que más me gusta... De verdad... Me he preguntado esto... Uh... Pues es que es una pregunta... Muy sencilla de responder... Lo que más... Es que me sigan en YouTube... Que me den like... Que me comenten... Esto es lo que me gusta de mis fans... De verdad... A ver... Siguiente pregunta... Es... Un... Chico además de mi pueblo... ¿Vale? Un salúdico desde aquí... Eh... Pocho... Guión bajo... MDH... ¿Qué opinas... De los fumetas? Si te dijera... Maño... Pues... Es que está muy mal fumar... Ahora... Hoy en día... Se dedican a fumar... Desde los 12 años... Y... Ellos se tienen que dedicar... En realidad... A los estudios... No estar fumando... Todo el día... Porque... Luego te... 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 Te causa una adicción... Y es muy difícil... Dejar de fumar... Y te puede causar llegar... Problemas... Cáncer de pulmón... Y muchas cosas... En realidad... Veo que está fatal... Que es algo innecesario... Ni para pasárselo bien... Ni para disfrutar... Ni nada... Yo... Realmente... Lo dejaría de vender... Pero bueno... A ver... Siguiente pregunta es de... Ainhoa... Gallu... Guión bajo... ¿Qué buscas... En una persona? Pues lo más importante... Para mí... De una persona... Es que... Sea buena persona... Que... Sea simpática... Amable... Y todas estas cosas... No... Es que busque mucho más... ¿Sabes? A ver... Continuamos... Que ya vamos... Una por la mitad... Queda bastante todavía... ¿Con cuántos años? Ay... Perdonar... Perdonar... Esta pregunta es de... Sin nombre... Idiotas... Que estas chicas... Es una cuenta... En la que me hablan... A veces por privado... ¿Eh? Y me encanta que me habléis... Por privado... Chicas... Os mando desde aquí... Un besico muy fuerte... Mua... Me preguntan... ¿Con cuántos años... Perdiste la virginidad? A ver... Pues... Yo no la he perdido... Y yo... Realmente si te digo... Hasta que no me case... Yo no lo voy a perder... Porque yo soy religiosa... Y... Así es el cristianismo... ¿Vale? Y yo... Como ahora muchas chicas... Lo hacen a los doce... Se descuidan... Y no piensan lo que hacen... Tienen que ser conscientes... Con sus datos... Y yo no lo voy a hacer... Te lo digo... Siguiente pregunta... De estas chicas... ¿Quieres casarte... Y tener hijos... En un futuro? Hombre... Pues... Me gustaría tener hijos... Y casarme también... A mí... Sí... Estaría muy bien... No es que me gusten mucho los niños... Pero me gustan... Y... Y... Es un... Una experiencia muy buena... Vivir un embarazo... Tener hijos... Y criar hijos... Está muy bien la verdad... Porque tengo primos... Y yo ya me conozco todo esto... ¿Sabes? Y eso... Vamos a ver... Alice.gabri... Me pregunta... ¿Eres de derechas... O de izquierdas? Realmente... Yo... De derechas... Pero derechas... Derechas... No nos confundamos... Siguiente... Carmen... RDTG... Guión bajo nueve... Me pregunta... ¿Cómo editas tus vídeos? Pues yo mis vídeos los edito con... Un programa... Del ordenador... Que hay veces que te vienen al ordenador... Y otras veces no... Se llama... Windows Movie Maker... ¿Vale? Otra preguntica... Carla... Muel... Guión bajo... Me pregunta... ¿Qué es lo que más... Te gusta... De ti? Sí... ¡Guau! Pero enséñame... ¿Preguntas esto? Pues de mí... Me gusta todo en general... Pero yo no sé a qué te refieres... Si físicamente... O... O... Personalmente... Pero bueno... A mí lo que... Máááá... Pues me gusta todo de mí, no sabría decirte, a ver, ahora que lo pienso, lo que más Pues me encanta como soy, soy muy simpática, soy muy sociable y no sabría más que decirte En realidad me encanta todo de mí, ¿sabes? Pues, a ver, Candela Arribas me pregunta, ¿y lo que menos? ¿Lo que menos? Pues lo que menos, que a veces me enfado fácilmente y... Nada más, ahora que lo pienso, nada más, no, nada más se me ocurre Siguiente, sin nombre, idiotas, las chicas de antes que me han preguntado ya, ¿vale? Si te dieran un libro de tu vida, ¿leerías el final? Pues sí, sí que lo leería, porque sería interesante saber lo que va a pasar después de la muerte, ¿no? Igual hay como un mundo en el cielo, es que es como un segundo mundo para mí Para mi forma de pensar, está muy bien, te juntas con tus familiares que ya han muerto Si tienes familiares muertos, claramente Y eso, vamos a ver Inés Jiménez me pregunta, ¿qué tres cualidades aprecias más en una persona? Vamos a ver Pues... Pues que sea simpática Que sea sociable Y que sea generosa, ¿vale? Un saludo, Dico, vecina del pueblo, ¿vale? Siguiente Siguiente Andrea Ah, no, no, no André y... ¿Cómo te describirías en tres adjetivos? Pues me describiría Simpática Honesta Sincera Y te voy a decir otra más Porque me ha venido una más a la cabeza Y amable ¿Vale? Siguiente Diego Perdón Guión bajo Diego Doscientos Guión bajo ¿Cómo te ves en un futuro? Pues me veo trabajando De jardinera Me veo Casada En más tiempo después de trabajar Y... Con dos o tres hijos por ahí Es lo que yo veo Pero bueno Siguiente pregunta Que ya acabamos, chicos Mirad que pocas ya quedan, ¿eh? Sin nombre Idiotas Las chicas de antes Chicas ¿Cómo me hacéis tantas preguntas? ¿Qué vais a hacer? Que todas las preguntas parece que me las habéis hecho vosotras Madre mía ¿Has tenido relaciones amorosas a lo largo de tu vida? Pues no En realidad no Pero un novio sí que tuve Pero... Me arrepentí Después de que me dejara Pero vamos Muchísimo 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 La cosa De la que más me he arrepentido de mi vida Realmente, ¿eh? Realmente Me arrepiento muchísimo Haberlo conocido Haber estado con él Y de todo, ¿eh? Madre mía Siguiente Juanmi Juanmitro Vale Me pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de tus vídeos? Lo que más me gusta Pues lo que más me gusta es La edición que hago Las canciones que pongo de fondo El inicio Y el fondo del... El fondo El final del vídeo Es lo que más me gusta ¿Vale? Siguiente Adri 14 Me pregunta ¿Qué te llevarías A una isla desierta? Pues me llevaría Una vaca Para tener leche Para poder beber Una botella de agua Y una radio Para estar escuchando música Mi radio que tengo aquí Me la llevaría Como se pueden poner pilas Pues eso es lo que me llevaría Ya está Ya te lo he dicho ¿Vale? A ver Raquel.lorente.m Me pregunta ¿Cuál es la prenda De vestir? O complemento ¿Qué más te gusta? Pues Son Las zapatillas Las zapatillas deportivas Sobre todo Lo que más me gusta ¿Vale? Y si te tuviera que decir Una segunda cosa Sería Las camisetas Realmente La siguiente Teresa.lorente Me pregunta ¿Te gustan los videojuegos? Pues realmente No es que me vayan A mí mucho Los videojuegos Yo no soy De estar jugando En videojuegos Pero sí que soy yo De Jugar a Juegos de mesa ¿Vale? Es que eso de jugar A videojuegos Todo el día Así En la Playstation Es de frikis Es que Se fastidian Hasta la columna Se la acaban Fastidiando Madre mía No piensan Ni lo que hacen Maña Siguiente Pregunta De Guión Bajo La Guión Bajo Osa Guión Bajo Me pregunta ¿Qué deseas Para el año nuevo? Pues deseo Que haya felicidad Que haya salud Que haya trabajo Y Que todo el mundo Viva muy bien ¿Vale? Y hasta aquí ha sido el video de hoy Si os ha gustado Darle like Suscribiros aquí abajo Comentad Activa la campanita Y hasta la próxima ¿Vale chicos? Que os vaya la tarde muy bien Y vuestra vida igual ¿Eh? Hasta luego Os quiero mucho ¿Eh? Recordar Adiós